Hola, ¿qué tal? Este es el primero de una serie de videos dentro del canal de Systematrix acerca de la línea de comandos del sistema operativo Linux que también puede encontrarse en el sistema operativo Mac. En Linux el programa que utilizamos para acceder al sistema, a la línea de comandos es la terminal, en la Mac debe ser la consola y la línea de comandos es simplemente este programa que tiene un lenguaje que es también en cierta manera como un lenguaje de programación que se llama Bash. Este lenguaje nos permite darle instrucciones a la máquina, a la computadora directamente y el lenguaje las interpreta de manera que la computadora las entienda y las ejecute. Como en bioinformática muchas de las tareas que se realizan son en el ambiente Linux o el ambiente Linux es muy socorrido para tareas de bioinformática, consideré que sería interesante tener algunos videos breves de 5 o 10 minutos por cada uno, por unos cuantos comandos cada video y en este formato que aparentemente puede ser más interesante. Es una prueba, no sé que tanto va a salir bien, pero pues vamos a intentar. En esta ocasión vamos a ver la línea de comandos, la terminal, aquí la tengo encendida, yo utilizo Linux, Linux Mint, pero si ustedes abren la consola en la Mac va a hacer lo mismo. Si ustedes tienen Windows, de preferencia Windows 10, pueden instalar una versión de Ubuntu, que es un tipo de Linux, y realizar, seguir las instrucciones y los comandos de este video. Ok, muy bien. Lo primero que vamos a revisar es cómo poder movernos entre el sistema de directorios, entre la estructura de directorios de la computadora, para poder cambiarnos de un folder o directorio a otro y revisar qué tipos de archivos hay, hacer archivos, hacer directorios, organizar nuestra información, etcétera, etcétera. Siempre que uno enciende su terminal o su consola, aparece en un directorio que es el directorio, digamos que es nuestra casa, nuestro punto de arranque siempre personal o dependiendo del usuario de la computadora, para empezar a interactuar con la computadora, para poder ver cuál es el directorio o la ruta para llegar a este directorio, utilizamos este comando que es present working directory o print working directory, y nos dice que la ruta para llegar a este folder es home diagonal home diagonal R García Sandoval, y estamos en ese folder que se llama R García Sandoval dentro de home. Ahora yo quisiera ver qué hay hacia atrás en la jerarquía o en el sistema de directorios, para saber mi directorio R García Sandoval, en qué otro folder está, en qué otro directorio está y qué hay en esos directorios. Para eso voy a utilizar el comando cambiar directorio, change directory, en una variante que es cambiar directorio punto punto, y con eso voy a retroceder un nivel en la jerarquía de los directorios. Ahora estoy en home, le digo, otra vez le pregunto en qué directorio estoy, ahora estoy en home, vamos a ver qué hay más atrás, le vuelvo a pedir que me diga cuál es el directorio y estoy ya en la raíz de mi disco duro. Le voy a pedir que me dé una lista, list, un ls, de los del contenido de mi disco duro, y aquí lo que voy a encontrar son un montón de carpetas en diferentes colores, y estas carpetas lo que van a tener es el sistema operativo, el sistema de arranque, todos los datos, los folders, etcétera, todo está aquí organizado en este sistema de directorios. Ahora bien, voy a regresar a mi directorio de casa, que se llama, de nuevo, sigo el camino en sentido contrario, ahora le puedo decir cambiar directorio, voy a entrar a home, enter, ya estoy en home, cambiar directorio, R García Sandoval, y ya estoy de nuevo en mi directorio, si ustedes se fijan aparece ahí una pequeña como sombrerito de la ñ, que se llama vergulilla, aparece una vergulilla ahí que indica que estoy en mi directorio home. Ahora bien, si yo quisiera regresarme a la raíz del disco duro rápidamente, así de un solo brinco, le diría cambia directorio, ahora B viaja a la diagonal invertida, y regresé a home, y regresé a la raíz, a root. Dos puntos muy importantes, dos locales, locaciones o puntos donde uno se puede viajar rápidamente o moverse rápidamente en el directorio de los directorios de linux, son el directorio home, donde está mi disco, donde es mi directorio, donde está mi nombre, mi usuario, y el directorio root, que es la raíz del disco duro. Yo puedo, por ejemplo, desde aquí, desde home, digo desde root, estoy en la raíz del disco duro, simplemente le digo cambiar directorio, y le pongo la vergulilla, y me lleva a mi directorio de casa. Yo podría estar en cualquier parte del disco duro, a lo mejor ya hasta me perdí, quién sabe dónde me fui a meter de tantos folders, y simplemente regreso a home poniéndole print cd, espacio, vergulilla, y me regresa a mi disco, a mi folder particular. Evidentemente, en sus computadoras esto va a variar. Yo espero que no diga Ricardo García Sandoval, sino eso va a ser muy extraño para mí. Entonces tendrá su nombre, Chuchita, Paquito, José Luis, lo que sea, que ustedes le hayan puesto a su directorio. Si ustedes se fijan también, aquí los directorios suelen no tener espacios, no tienen ñ, no tienen guiones, no tienen puntos, etcétera, porque toda esta serie de caracteres, que son como caracteres reservados, le hacen, le causan muchos problemas a los directorios al momento de tratar de moverte, ir de renombrarlos o ponerles otros asuntos. Todos los nombres que vamos a utilizar aquí de archivos, folders, directorios, etcétera, los vamos a utilizar en sin acentos, sin ñ, sin espacios y nada, simplemente para simplificarnos la vida. Ok, entonces aquí vamos a ver qué otros directorios tenemos por acá. Vamos a ver, le voy a pedir, bueno, primero voy a limpiar la pantalla porque ya escribí demasiadas cosas. Con el comando clear ya limpio la pantalla. Ahora le voy a pedir una lista de todas las cosas que tengo en mi directorio y tengo demasiadas cosas. Esto está muy lleno de muchas mugres. Vamos a meternos en, ah, este que se llama nueva prueba. Se ve, si se fijan aquí, miren, hay uno que se llama nueva prueba. Entonces, como me da flojera escribir, vamos a ponerle, vamos a limpiar la pantalla de nuevo. Le vamos a decirle, cámbiate al directorio. Me da flojera escribir nueva prueba porque está muy largo. Entonces le pongo nue y aprieto el tabulador y ya entro a nueva prueba, se escribe nueva prueba directamente. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Aquí hay un archivo, un folder, una carpeta, un directorio que se llama Valleciano y un archivo de texto que se llama miarchivito.txt. Vamos a ver qué hay en Valleciano. Se ve Valleciano y hay dos directorios, uno que se llama Corrida1 y otro que se llama Corrida2. Vamos a entrar a Corrida1. Se ve Corrida1 y luego aquí dice, intento completarlo, pero como hay dos que se llaman Corrida, entonces ya no sabe bien. Si yo le aprieto dos veces la diagonal, el tabulador, me va a sacar la lista de los archivos, folders o lo que sea, que tengan el mismo nombre o un nombre parecido para que yo escoja. Voy a entrar en Corrida1. Ahora le digo, que le diga cuál es el directorio. El directorio en el que estoy es Home, R. García Sandoval, Nueva Prueba, Valleciano, Corrida1. Me voy a ir ahora a la raíz. Le digo CB, root y ya estoy en raíz de nuevo. Ay, pero me quiero ir ahora a Corrida2. Entonces, tengo dos maneras. Puedo utilizar la ruta absoluta, que sería Home, en Home escribir R. García Sandoval, luego Nueva Prueba, luego Valleciano, luego, aquí sí tengo que escribir Corrida1, porque acuérdense que hay Corrida1 y Corrida2. Y aquí, si se fijan, me tira un mensaje de error. ¿Qué fue lo que se me equivoqué? Me equivoqué en que simplemente puse la ruta, pero no le puse el comando. No quiero volverlo a escribir todo completo, entonces voy a utilizar las flechitas de navegación de la computadora y con la flechita que apunta hacia arriba, vuelve a aparecer todo el texto que había escrito en la última ocasión o en ocasiones previas. Como ven, guarda los comandos que fuimos utilizando. Ahora me voy a regresar para acá, le voy a escribir ya CD, espacio, listo, ya estoy acá. Habría otra manera de moverme. Ahora me voy a mover, a lo mejor, me voy a mover a Corrida2. Corrida2 tendría que regresarme un nivel en la jerarquía. Corrida2. ¿Qué es lo que le dije aquí? Aquí lo que le dije es CD, punto, punto, o sea, regrésate un nivel en la jerarquía de directorios y en esa misma jerarquía de directorios te metes a Corrida2. Ok, ahora vamos a regresarnos a Home, CD, Home y vamos a entrar de nuevo a Nueva Prueba y en Nueva Prueba queremos ver todos los directorios que hay de Jalón. Aquí sabemos que hay directorios dentro de Valleciano, pero aquí nada más vemos lo que está en nuestra jerarquía, en nuestro mismo nivel de la jerarquía de directorios. Cómo desplegamos la jerarquía diccional con el comando árbol, árbol en inglés, tree. Tree me dice que en mi nivel de jerarquía del que estoy hay un directorio que se llama Valleciano, dentro de ese hay dos subdirectorios que están en el mismo nivel, que son Corrida1 y Corrida2 y además del directorio Valleciano hay un archivo que se llama miarchivito.txt. Ok, entonces vamos a entrar a, vamos a movernos de nuevo a root y vamos a hacer una prueba. Ahora vamos a decirle CD, quiero que empieces desde mi directorio, es el Home y en Home hay uno que se llama Nueva, aquí le ponemos la diagonal, Nueva Prueba, luego Valleciano y le damos Enter. Si ustedes se fijan, aquí utilicé una ruta que en vez de decir desde Home, Diagonal, Home, Diagonal, Ricardo García, Diagonal, Nueva Prueba, Diagonal, Valleciano, etc. Esa ruta que va desde Home dando todos y cada uno de los pasos es la ruta absoluta. Esta ruta es la ruta relativa, en donde yo utilicé un punto de referencia que es mi Home y a partir de ahí le dije a, bueno, a partir de Home, búscate Nueva Prueba, búscate Valleciano y ahí entras. Rutas absolutas, rutas relativas. Ay, esto último creo que no se, no se visualizó bien. Lo que hice fue, le di la estructura del directorio, me fui a Home, al Root y en Root le dije B, me entra desde Pergulilla, que es Home, entra Nueva Prueba y entra Valleciano. Y ahora ya estoy en Home, R. García Sandoval, Nueva Prueba, Valleciano, etc. Y le di una ruta relativa, que es una ruta que utilizó el punto de referencia que es el Home, que es la Bergulilla. ¿Ok? Bueno, hasta aquí con Printworking Directory, lista, limpiar y cambiar directorio. Nos vemos en la siguiente. Adiós.